Muy buenos días a todos los presentes. Queremos enviarles un saludo a quienes nos siguen a través de la cuenta de Facebook de la Universidad del Magdalena y a quienes nos acompañan desde esta plataforma Zoom. Les recordamos que este evento está siendo transmitido por la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, Renata. En nombre de la Universidad del Magdalena y a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, les damos la más cordial bienvenida al séptimo simposio internacional de currículo y políticas educativas en versión virtual por primera vez. Para mantener este orden de la actividad solicitamos a todos los presentes mantener sus micrófonos apagados. Les recordamos que esa reunión está siendo grabada y todo quedará bajo un registro. Vamos a continuar con la conferencia Currículo Intercultural Bilingüe, dirigida por el doctor Francisco Adelmo Asprilla, quien es docente de la Universidad del Atlántico de Colombia. Nuestro invitado es candidato a doctor en Ciencias de la Educación de la Uniatlántico. Es magíster en Educación, con énfasis en la enseñanza del inglés de la UniNorte. Especialista en la enseñanza del inglés de la Universidad del Norte también. Es licenciado en lenguas modernas de la Corporación Universitaria de la Costa. Tiene estudios de especialización en literatura del Caribe de la Universidad del Atlántico. Es profesor de bachillerato en el departamento de Bolívar durante 15 años. Es docente y es director del Centro de Educación Básica número 192 y del Colegio Carlos Meisel de Barranquilla. Es profesor del programa de lenguas extranjeras de la Universidad del Atlántico. Presidente de la Fundación Cultural Afroamericana FUCAFRA y secretario de la Organización Social de Comunidades Negras Ángela Davis. Es delegado por la Región Caribe a la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Afrocolombianas. Miembro de la Expedición Pedagógica Nacional Ruta Afro-Caribe. Miembro de la Comisión Consultiva Regional Región Caribe. Y escritor de artículos sobre educación y comunidades afrocolombianas. De esta manera, damos la bienvenida a nuestro invitado, el Magíster Francisco Adelmo Asprilla. Bienvenido. Buenos, buenos días. Agradezco a la Universidad del Magdalena el haberme invitado a participar en este simposio tratando el tema sobre el currículo intercultural bilingüe. Entonces, la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy son un rápido recorrido por el currículo como teoría, como concepto. Vamos a abordar la relación entre pedagogía didáctica y currículo, el divorcio entre la cultura escolar y la cultura del estudiante, el enrarecimiento de la pedagogía en la formación de maestros, el ocultamiento de la pedagogía a partir del currículo. Y después abordamos finalmente la educación intercultural bilingüe y con ella el currículo intercultural bilingüe. Para abordar estos temas, vamos a tratar tres objetivos. Un primer objetivo es reconocer la relación entre el rol de la pedagogía, la didáctica y el currículo en el diseño curricular. Analizar las causas y consecuencias del enrarecimiento de la pedagogía en la formación de maestros y comprender la importancia para el país del diseño del currículo intercultural bilingüe. Vamos a abordar esto rápidamente y al final volvemos a estos objetivos para, con la participación de ustedes, mirar cómo enfocamos estos objetivos. Entonces, con respecto al primer objetivo, reconocer la relación y el rol de la pedagogía, la didáctica y el currículo en el diseño curricular, partimos de la definición que encontramos en la ley 115 de 1994, la ley general de educación sobre currículo. Entonces, en esa definición encontramos cinco rangos esenciales del currículo. Primero, currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos. Ese es un primer rasgo. Segundo rasgo, que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. En este sentido, vamos a enmarcarlo en estas cuatro columnas. Entonces, el currículo plantea, primero, un conjunto de elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Criterios. ¿Qué criterios tener en cuenta para poder organizar la programación del currículo que vamos a desarrollar durante un año escolar, un semestre, etcétera, etcétera? Unos programas y unos planes de estudio, las metodologías y procesos. Este es un primer elemento. Estos criterios, estos programas, etcétera, deben contribuir a la formación integral del estudiante. Y además, a la construcción de la identidad cultural. Ojo con este elemento. Construcción de la identidad cultural nacional, regional y local. Para ello, se deben incluir unos recursos. Esos recursos están en tres partes, tres tipos de recursos. Recursos humanos, recursos físicos y recursos académicos. Con estos elementos, vamos a poner en práctica las políticas que plantea el Ministerio, el Estado, la institución educativa y llevarla a cabo en el PEI. Entonces, estos elementos son los que plantea la Ley General de Educación como rasgos esenciales del currículo. Vamos a ir mirando las diferencias que hay entre lo que plantea el Ministerio con otros teóricos. Aquí traigo relación de dos teóricos más para analizar diferencias y poder sacar conclusiones al final. Aquí encontramos otro que ustedes conocen muy bien, a Julián de Subiría Samper, con la pedagogía conceptual. Entonces, él nos plantea. El currículo es la caracterización de los propósitos, los contenidos, la secuenciación, el método, los recursos y la evaluación. Cada uno de estos elementos responde a una pregunta pedagógica diferente, pero relacionada con las demás. Entonces, él nos plantea un hexágono donde aparecen los seis elementos, los seis elementos que él caracteriza como componentes del currículo. Y la pregunta que responde cada uno de estos componentes. El primer elemento que plantea Julián de Subiría son los propósitos, ¿para qué enseñar? O sea, yo como docente debo saber cuál es mi propósito, cuál es el fin, cuáles son los objetivos que yo busco con enseñar. Debo responder a la pregunta, ¿para qué voy a enseñar? Entonces, la respuesta a esta pregunta me lleva a unos contenidos. O sea, los contenidos están articulados a los propósitos. Es decir, estos contenidos no salen de la nada, sino que salen de unos propósitos que yo planteo previamente, ¿no? O sea, ¿qué voy a enseñar? De la misma medida, un tercer elemento es el de la secuenciación. La secuenciación mirada como cuándo enseñar. Hay varios tipos de secuenciación. Por ejemplo, hay una secuenciación cronológica. Yo puedo iniciar desde el principio de los hechos, por ejemplo, en lo histórico yo inicio los primeros hombres, o cuando voy a hablar de la historia de América, hablo de Cristóbal Colón, los conquistadores, la creación de ciudades, etcétera, etcétera. Es una secuenciación cronológica o una consecuenciación arqueológica. Yo puedo plantear desde hoy hacia atrás, ¿no? Desde el momento actual hacia atrás, o una genética, una genética a partir de la etapa del desarrollo del niño. O sea, que el docente debe plantear, debe definir, perdón, definir previamente qué secuencia va a tener en cuenta para organizar los contenidos, de tal manera que diga, bueno, en este mes yo voy a enseñar esto, en el siguiente mes voy a enseñar esto, al final voy a enseñar esto. Lo mismo que el método, sería el cuarto elemento que plantea, subiría, cómo enseñar. El cómo enseñar nos plantea, por ejemplo, la relación que existe entre el docente, los estudiantes, los espacios donde se van a enseñar, y entonces hay una relación entre el docente y el saber que se va a enseñar. Entonces, ¿cuál es la relación entre, por ejemplo, la pedagogía tradicional, tiene una relación entre docente y estudiante, una relación vertical? O una relación de la teoría humanista, por ejemplo, o si planteamos la pedagogía de Pablo Freire, por ejemplo, la pedagogía de los oprimidos, ¿cuál es la relación? Dialogal. Entonces, yo tengo que saber qué tipo de relación voy a enseñar para poder definir el método a seguir, cómo enseñar. De la misma manera, tenemos unos recursos con qué enseñar. Digamos, ahora en la época de pandemia, a veces uno como docente no tiene claridad. Por ejemplo, ayer los participantes en el día de ayer nos hablaban desde España, que hay que tener en cuenta una serie de elementos, además de los conocimientos que tenemos, además de la parte logística, además de los recursos, tener en cuenta las tecnologías. Y a veces uno que no es versado en el manejo de las tecnologías, tiene problemas y a veces le toca recurrir a otras personas, porque ayer lo planteaba el exponente, que uno debe recurrir a otras personas que conozcan esto, dentro de ellos los estudiantes. Yo hago eso, por ejemplo, yo cuando no tengo la experticia en algún elemento, algún aspecto, busco el apoyo de mis estudiantes. Y por último, siguiendo con Subiría, tenemos la evaluación. ¿Se cumplió o se está cumpliendo? Miren que son seis elementos que plantea Subiría, y hay diferencia entre lo que plantea el ministerio y lo que plantea Subiría. Por ejemplo, el ministerio plantea la construcción de la identidad nacional, la identidad local, la identidad regional. Este hexágono, este modelo que plantea Subiría, no incluye ese elemento. Pero ese elemento tan trascendental, debemos como que no podemos precisamente ceñirnos a la lectura de un texto en particular, sino a varios textos que nos permitan ir incluyendo elementos que otros autores no tengan en cuenta. Por eso, nosotros como docentes debemos tener claro que no podemos ceñirnos a un teórico en particular solamente, sino analizar varios teóricos para tomar decisiones a nivel de currículo. Álvarez de Salla es un cubano, un profesor cubano. Carlos Álvarez de Salla, 2004, él plantea el currículo. Entonces, él dice, El currículo determina las características fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el que establece el vínculo entre el ideal de hombre que encierra la pedagogía y su expresión singular en la realidad escolar de naturaleza didáctica. Ello se alcanza mediante la selección y sistematización del mundo real concretado en aquella parte de la cultura que se escoge para que inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje posibilite la formación del escolar. Ponga cuidado. Álvarez de Salla incluye otros aspectos que los dos conceptos anteriores no incluyen. Por ejemplo, el vínculo entre el ideal general del hombre que encierra la pedagogía y la expresión singular en la realidad escolar de naturaleza didáctica. O sea, separa, une y separa lo pedagógico y lo didáctico, pero previamente hay un ideal, un ideal de sociedad, qué tipo de persona, qué tipo de ciudadano queremos formar para la sociedad, qué persona necesita la sociedad colombiana para poder definir lo pedagógico, la pedagogía, el modelo pedagógico, por ejemplo, hay que partir de estos elementos. Entonces, Jairo Soto Molina es un profesor de la Universidad del Atlántico, compañero mío, precisamente compañero en el programa de idiomas extranjeros en la Universidad del Atlántico, él tiene un concepto de currículo intercultural bilingüe. Ya miren qué elementos hay en las anteriores definiciones y miremos lo que plantea Jairo Soto para lo del currículo intercultural bilingüe. Jairo Soto nos dice, el currículo intercultural bilingüe parte de concebir como misión de las instituciones educativas el responder a los requerimientos del contexto en ara de plantear alternativas de solución a los problemas del medio. Los elementos que incluyen las definiciones anteriores no hacen explícito esto que me parece clave en lo que plantea Jairo Soto, contexto social y solución a los problemas del medio. Nosotros, que es el elemento que yo quiero retomar ahora, los elementos del medio, el contexto social, para el caso de los grupos étnicos, el caso de la etnoeducación, qué currículo definir para lo etnoeducativo, para la cátedra de estudios afrocolombianos, qué tipo de personas, qué tipo de estudiantes afrocolombianos estamos formando con respecto al contexto y a la solución de problemas. Que muchas veces los conocimientos, las teorías que nosotros enseñamos en la escuela no ubican al estudiante en la situación contextual, cómo vive, cómo darle solución a los problemas que vive. Antes, por el contrario, las enseñanzas muchas veces alejan al estudiante de su contexto social y no entiende, no sabe de qué manera buscarle solución a los problemas del medio. En ese caso, vamos entonces a relacionar pedagogía didáctica y currículo. A partir de las definiciones anteriores, el Ministerio de Educación plantea la construcción de identidad cultural, este subiría, plantea los seis elementos del currículo, pero no hace referencia, digamos, al contexto, no hace referencia a la solución de problemas, además, Álvarez de Zaya nos habla de otros elementos, por ejemplo, lo que aquí habla de Zaya, la realidad escolar didáctica, el ideal de hombre pedagógico, entonces los vínculos entre todo esto, entonces ahora pasamos a la relación entre pedagogía y didáctica, a partir de las definiciones, de los conceptos previos que acabamos de leer, vamos a establecer unas relaciones entre pedagogía didáctica y currículo. La pedagogía, la didáctica y el currículo estudian el proceso formativo a partir del ideal de sociedad que se desea construir. Miren la relación, los tres conceptos, pedagogía, currículo y didáctica, están entrelazados, están unidos para el proceso formativo. Todos tres convergen al proceso formativo, o sea, la educación como tal busca la formación del ser, la formación integral del ser, entonces los tres elementos, pedagogía, currículo, didáctica, convergen en eso, entonces hay una relación, una convergencia en los tres alrededor del proceso formativo. En ese caso, pero la pedagogía se diferencia, o sea, hay unidad y diferencia, ¿no es cierto? La pedagogía se ejecuta a través de la didáctica. O sea, la didáctica tiene un rol, una función operativa, pero eso operativo tiene unos elementos teóricos, digamos, para yo operativizar lo que plantea la pedagogía, llevarlo al salón de clase, no puede llevarme solamente a conocer lo didáctico o a definir lo didáctico solo desde el punto de vista mecanicista, repetitivo de que yo voy a implementar estrategias en el salón de clase solo en ese elemento, porque la mayoría de nosotros mira la didáctica solo desde el punto de vista operativo. Entonces, la pedagogía se ejecuta así a través de la didáctica y se administra a través del currículo. O sea, el currículo tiene una función de administración. Tenemos que definir en el currículo los contenidos, tenemos que definir objetivos, cuándo vamos a enseñar, tenemos que definir los docentes que necesitamos, la intensidad horaria. Eso se escribe en el currículo, entonces el currículo es como un documento. En ese caso, el currículo, cuando avancemos ahora, que avancemos a mirar el enrarecimiento de la pedagogía a través del currículo, porque muchas veces nosotros como docentes solo nos centramos en el manejo del currículo desvinculado, desarticulado de otras realidades, de la realidad social, de la realidad escolar, y nos ceñimos al currículo como documento. Lo didáctico enfatiza el método, lo curricular el contenido y lo pedagógico en el problema y su objetivo. Miren lo que dicen los pedagógicos. Los pedagógicos abordan los problemas sociales y los objetivos. O sea que, por fuera de lo que nosotros hacemos diariamente, cotidianamente, hay unos problemas y hay unos objetivos que parten de la realidad social. Entonces, la escuela se une a lo social a partir del planteamiento de los problemas que sufre la sociedad y los objetivos de la sociedad con los cuales se articula la escuela y la sociedad. O sea, la escuela no es un elemento aislado de la sociedad, sino que la escuela responde a preparar, ¿no? A preparar, a formar integralmente a un grupo de estudiantes para la solución de problemas. ¿Cómo enfocamos la solución de los problemas? Nosotros entendemos esa realidad de problema social, los objetivos de la sociedad para poder abordar el resto de elementos del currículo. Esto para que vamos entendiendo más adelante lo del enrarecimiento de la pedagogía a través del currículo, porque el currículo nos aleja, nos desarticula y nos hemos quedado, nos hemos convertido en administradores de algo de algo que hace otras personas y nosotros no entendemos la relación entre la sociedad, la pedagogía, entre el ideal de hombre, el ideal de mujer que queremos formar y terminamos siendo unos administradores del currículo y nos centramos más en el área que estamos enseñando que en lo que nosotros realmente queremos formar en términos generales. En el mismo sentido debemos prestar atención a lo del diseño curricular. El diseño curricular desde Álvarez de Sallas que no es el currículo, el diseño curricular no es el currículo. Dice Álvarez de Sallas el diseño curricular es el proceso que mediatiza el mundo de la vida con el mundo de la escuela y que precisa con el resultado o currículo. Quiere decir que el diseño curricular da como resultado da un resultado que es el currículo. O sea, lo que se espera, el currículo es lo que se espera alcanzar en las formaciones del escolar en la formación del estudiante. O sea, Álvarez de Sallas nos plantea el mundo de la escuela y el mundo de la vida, el mundo real, el mundo que está por fuera de la escuela. Miremoslo aquí en esta relación pedagogía, didáctica y currículo, mundo real, mundo escolar. Son dos mundos que deben dialogar, deben relacionarse, interrelacionarse para poder ser efectivos, digamos, en la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad. como plantea Jairo Soto, debemos buscar solución a los problemas sociales. Pero para poder encontrarle solución a esos problemas sociales, debemos relacionar los dos mundos, el mundo real, el mundo social, o sea, el mundo fuera de la escuela, mejor, digamos, el mundo fuera de la escuela con el mundo escolar. Entonces, avanzando en esa línea, se encuentra en la realidad que en nuestras escuelas, a partir de los estudios que hemos hecho, encontramos un divorcio entre la escuela, la cultura escolar y la cultura del estudiante. Por ejemplo, yo relaciono aquí en tres columnas un mundo real, un mundo escolar y en el medio, en la columna del centro, planteo el deber ser, digamos, a nivel de las nuevas teorías, de los avances de la constitución del 91, Colombia, país plurietnico y multicultural, unas realidades diferentes a las que existían antes con la constitución de 1886. Entonces, miremos la primera columna, la realidad social. En primer lugar, encontramos hegemonía cultural. Colombia es un país plurietnico y multicultural, pero en la realidad se impone una mirada de la realidad social, se impone la mirada eurocentrada, europea y desconocen, subvaloran las culturas indígenas, las culturas afrodescendientes, por eso no es posible construir un mundo intercultural intercultural, mientras no establezcamos relaciones de respeto, de encuentro, de diálogo entre la cultura hegemónica, la cultura dominante, que es la cultura eurocentrada, con las otras culturas, que en este caso la cultura, lo étnico cultural afro y lo étnico cultural indígena. Entonces, lo multietnico y lo pluricultural que estamos diciendo, indígena, indígena huayú, por ejemplo, en la Guajira, los arzarios, los cogis, en la sierra, tenemos los huaunanas, en el Chocó, tenemos los pijados, tenemos diferentes grupos étnicos dentro de los indígenas y hay unas culturas desde los indígenas, de la misma manera en los afrocolombianos, tenemos los palenqueros, tenemos los raizales de San Andrés, tenemos los llamados afrocolombianos o los llamados negros. Entonces, dentro de esta diversidad también, al interior de los pueblos afrodescendientes hay diversidad. Hay diversidad al interior de los pueblos indígenas. Entonces, Colombia, como país plurietnico y multicultural, debe mirar esa realidad que está fuera de la escuela. También miramos que el Estado, el gobierno poco a poco ha ido llevando la educación en vez de abordar la educación como la formación integral del individuo desde el ser, el saber, el hacer, el convivir, ha llevado los objetivos de la educación para el empleo. En mi opinión, es contradictorio este concepto de educación para el empleo. Es una contradicción y no puede existir y nosotros como docentes no hemos sido capaces o como proyecto El ponente, creo que el sistema lo sacó. Sí, un poco preocupante, se está yendo y cayendo la señal de vez en cuando. La señal, sí. Mary, creo que ya está aquí Francisco. Sí, ya, ya ingresó. Un saludo cordial. Sí, sí, tranquilo. Sí, ya ingresó. Disculpen la dificultad, pero fue un problema de conexión con el doctor, ya va a volver a ingresar y vamos a esperar. Les agradecemos mucho. Gracias, Vanessa. Mientras se suma a Mary, que está coordinando, aquí en la sala se encuentran compañeros, colegas, directores del doctorado en Ciencias de la Educación Rude Colombia, Diana Elvira Lago, un saludo de la Universidad de Cartagena, directora del doctorado en Ciencias de la Educación, también nos acompaña otros colegas, directores del doctorado, José Julián Yáñez, Universidad de Tolima, estudiantes del doctorado en Educación Interculturalidad y Territorio y estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación Universidad Magdalena, entre otros, también del SENA, mientras que se resuelve el problema del profesor Adelmo, de alguna forma también podría irse preparando en prevención la siguiente ponencia por si acaso el profesor tiene una dificultad mayor de entrar, avanzaríamos en eso, sería, yo te recomendaría eso, Mary. Aquí también nos acompaña la doctora Liliana del Bastos Abogal, directora académica de RUD de Colombia, que nos acompaña, la profesora María Lilia Mieles. Liliana, un saludo. Muchas gracias, Iván, felicitaciones por el evento y gracias por la facilidad para acceder que no podía, gracias. Sí, esta mesa está coordinada por la doctora Mary Ruiz Cabezas, docente del doctorado en Ciencias de la Educación, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación y adscrita del grupo SEMPLU, Calidad Educativa en un Mundo Plural. Pues Mary, nada, era que estábamos haciendo aquí una interlocución para ti, también te acompaña Narlis Villalobo de la Facultad y Vanessa Guerrero también de la Facultad. Le agradecemos que tengamos un poquito de paciencia y bueno, esperemos que el profesor Adelmo se pueda conectar. No sé si tú has pensado eso, Mary, mirar la situación si se amplía del profesor Adelmo, poder ir preparando estar en prevención la siguiente ponencia. Esa es mi sugerencia, respetuoso. Iván. Sí. Ah, bueno, no, para agradecerte la oportunidad de este evento y de este tema de gran interés para todos los que estamos trabajando interculturalidad. Y gracias por ayudarme a conectar que fue bien difícil, pero bueno, aquí estamos. Claro que sí, doctora Diana, para nosotros es un placer porque estés aquí en esta discusión académica porque sé que ustedes manejan una línea que tiene que ver con el debate de la interculturalidad en América Latina y nos complace de tenerlo. Gracias. Bueno, volvemos aquí con la audiencia mientras el doctor Asprilla soluciona este infase tecnológico. Vamos a continuar con el doctor Simón Esmeral Arisa con una ponencia en la cual participa el doctor Alexander Luis Ortiz Ocaña e Iván Manuel Sánchez Fontalvo denominada interculturalidad y medio ambiente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Adelanto, doctor Simón. Mary y Rocío, ¿me están escuchando? Sí, escuchamos perfectamente. Bueno, un cordial saludo para todos. Esperemos que no nos suceda lo mismo que con el profesor Asprilla. Estábamos escuchando su temática. Vamos a compartir unas reflexiones acerca de la interculturalidad y el medio ambiente en la Sierra Nevada de Santa Marta dado que estos son insumos para nuestro trabajo de diseño curricular y poder entender las características del territorio porque desde la territorialidad en la que vivimos, no podemos y existimos, es donde se producen los saberes y los conocimientos. Por eso, al podernos acercar nosotros a las comunidades indígenas o las comunidades originarias culturalmente diferenciadas ubicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, desde un posicionamiento dialógico investigativo mediado por la doble reflexividad, intentando de alguna manera tener unas miradas otras en torno a los asuntos del medio ambiente desde referentes interculturales, es esta una invitación a mirar desde otros horizontes paradigmáticos, es poder acercarnos a reflexionar, es decir, volvernos sobre nosotros mismos y pensar acerca de la trascendencia, esto es, irnos más allá de nuestro propio ser y de nuestro propio pensar un tanto horizontal y de nuestro propio ser es poder comprender que existen otras miradas y otras vivencias que han ido emergiendo desde la experiencia misma de los pueblos, sus gentes, sus experiencias de vidas con los demás seres de la naturaleza inscritos en el pluriverso y sus cambios, cambios estos causados por las interacciones del hombre con ellos y de ellos mismos entre sí, como una comunicación de encuentros y desencuentros hombre, naturaleza, pluriverso, lo cual nos ha de llevar a propiciar encuentros dialógicos doblemente reflexivos que aporten al debate actual en lo referente a políticas y manejos de los entornos naturales de los cuales como seres humanos somos parte a los que hemos denominado medio ambiente. un diálogo intercultural en las estancias dialógicas y la doble reflexividad constituyen un elemento central que no escapa a los modelos de nuestras estructuras mentales, individuales y sociales y sus prácticas sin lugar a duda han de contribuir a enriquecer el valor social de los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios ancestrales prehispánicos y poshispánicos y las influencias de la modernidad y la posmodernidad y por consiguiente las nuevas prácticas de adaptación a las realidades medioambientales y a los cambios que en sus relaciones se suscitan hasta ahora poco sistematizados y poco socializados. La interculturalidad es en principio un desafío es una forma de experiencia de vida es un proyecto en construcción permanente que busca caminos para el intercambio y el diálogo de prácticas convivenciales de saberes de conocimientos e interrelaciones es un complejo proceso que parte de la reflexión del reconocimiento de la diversidad cultural de la valoración y el respeto por las diferencias de igual modo la interculturalidad propone postulados y acciones concretas para lograr esas vivencias desde las prácticas y las comunicaciones plurales entre las cuales están la de comprender la complejidad de la interrelación entre comunidades humanas y medio ambiente el comunicarse desde el conocimiento tradicional el de gestionar la comunicación desde el diálogo intercultural y de poder construir narrativas diferentes tomando a consideración las técnicas dialógicas y la doble reflexividad de la cual nos habla Gunther Díez para el desarrollo de este trabajo investigativo se tuvo como perspectiva metodológica los postulados de la doble reflexividad en la cual se reconoce la acción dialógica como fuente primordial en la construcción social de conocimiento en ella los investigadores deben despojarse de su hálito de cientificidad para compartir con los actores in situ en sus territorios reflexiones y expectativas alrededor de las experiencias vividas en sus escenarios lo hacen dialogando en una actitud franca y abierta sin ocultar el sentido crítico frente a sus esperanzas y logros abriendo de este modo un espacio de transformación con vistas a una irreductible humanización de los entornos como afirma Sánchez González y Esmeral las relaciones de los pueblos con sus territorios y con sus recursos son elementos esenciales del derecho a la libre determinación tal como lo establece el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales en el entendido que es el derecho de un pueblo a decidir su propia forma de gobierno perseguir su propio desarrollo económico social y cultural y estructurarse libremente sin injerencias extranjeras y de acuerdo con el principio de igualdad como lo afirma las Naciones Unidas en 1966 las comunidades dependen de los productos de los materiales de las fibras naturales para satisfacer sus necesidades de alimento de madera combustible para generar ingresos medicinas y para fines espirituales por tal razón la pérdida de la biodiversidad tiene un impacto severo sobre sus fuentes de alimento y sobre su capacidad para sobrellevar las plagas y las enfermedades como consecuencia hoy la preocupación más grande más que las dificultades con la productividad de las fincas de las huertas y de las parcelas es su situación social ya que la producción no está solo afectado por los cambios de las estacionalidades sino también por los efectos negativos de la explotación inadecuada de los recursos la destrucción del bosque las minerías ilegales la producción y el tráfico ilegal de coca de animales silvestres entre otros sumado a esto está la pérdida del conocimiento tradicional los cambios en el clima pueden afectar de diferente manera a hombres a mujeres a jóvenes adultos mayores e incluso a niños y niñas dependiendo eso sí de la actividad que cumple cada uno dentro de sus comunidades por ejemplo en la sierra en las comunidades y las mujeres las guatichina y los jóvenes los cuimachina tienen más trabajo para encontrar agua limpia en las épocas de lluvia o en las épocas de sequía a los hombres les toma más tiempo poder producir alimentos tradicionales en los cultivos o encontrar alimentos en su práctica de caza sostenible para su sustento las comunidades y los pueblos ancestrales han usado los cambios en sus entornos para predecir las fluctuaciones en el estado del tiempo y en el estado del clima a menudo la adaptación se ha basado en los sistemas tradicionales de observación e interpretación de las migraciones de las especies animales o de aves cabe destacar que estos conocimientos también se sienten como importantes para la preservación de los rituales y las costumbres ligadas al agradecimiento de la madre naturaleza si practicamos estas cosas si entendemos estas situaciones podemos hacer de nuestras escuelas de nuestras instituciones educativas de nuestros diseños curriculares de nuestras prácticas pedagógicas unas innovaciones permanentes que se actualizan en el quehacer cotidiano muchas gracias y les deseo éxitos y buenas prácticas para continuar en nuestras interrelaciones con la naturaleza la vida y la escuela muchas gracias doctor Simón por su intervención es una una reflexión que nos lleva a nosotros a la autorreflexión especialmente a nosotros maestros que estamos en las aulas de clase con estudiantes de la básica a la media de pregrado de posgrado donde debemos llevar a cada uno de nuestros estudiantes esta ventana de nueva diría yo cosmovisión en el concepto y contexto de la escuela para que desde nuestros currículos para que esto entre a nuestros currículos y lo podamos impregnar de esta concepción y así llegue a la población que son nuestros estudiantes que son los que tendrían el compromiso en un futuro mediato del proceso de transformación educativa gracias doctor Esmeral si hay alguna reacción frente a esta reflexión pueden intervenir gracias doctor Francisco Adelmo ya podemos continuar con su intervención y buenas buenas volviendo a reintegrarme tenía problemas con el internet pues ya se pudo arreglar el problema vamos a proyectar vamos a ya se cerraba ya lo vemos ok estamos viendo que el estado privatizado que tenemos en Colombia también es un elemento que debemos mirar de tal manera que como hacemos que el estado realmente esté al servicio de la sociedad y no al servicio de los privados otro elemento es el imperialismo lingüístico el imperialismo lingüístico en el sentido que hay unas lenguas dominantes a nivel mundial hay unas lenguas dominantes por ejemplo el inglés el francés a nivel de Colombia también hay una lengua dominante el español en Colombia hay 292 dialectos hay 68 lenguas dentro de eso la mayoría indígena están dos lenguas afrodescendientes y hay una lengua de los ron de los gitanos entonces ¿cómo miramos las relaciones entre las diferentes lenguas en este país? ese es un tema también pendiente de discutir y además las relaciones con los dialectos ¿cómo mirar la enseñanza de la lengua a partir del dialecto y no a partir de lo como se está enseñando hoy? otro elemento es la dependencia Colombia es un país dependiente los afros somos dependientes de los dueños del poder en Colombia y los dueños del poder son dependientes de los dominios internacionales entonces somos dependientes de dependientes son elementos que tenemos que mirar lo mismo que los textos escolares los textos escolares están están plagados están más dicho ausentes la diversidad está ausente de los textos escolares y los textos escolares se siguen mostrando en la misma mirada antes de la constitución del 91 nos han adaptado a las nuevas realidades en otro elemento el octavo que coloco aquí está el de la discriminación la discriminación en cuatro elementos lo planteo yo aquí discriminación racial étnica que la llaman últimamente racial étnica de color de piel también la llaman algunos la discriminación de género de clase y sexual allí incluiríamos un quinto elemento que es el territorial el racial fue el dominio de un grupo étnico racial llámese blanco en colombia blanco mestizo y estos blancos tienen el poder en el país y no han sabido pues empezar a ceder parte de su poder como parte como los afrocolombianos que estamos aquí los indígenas que estamos aquí hay grupos sociales grupos étnicos que llegaron hace 100 años por ejemplo los turcos los árabes que se llaman los chinos llegaron el último siglo y estos tienen poder económico poder político en colombia sin embargo nosotros que tenemos 500 años aquí y los indígenas que tienen miles de años aquí en colombia no tenemos poder estamos desempoderados eso tiene como un problema de discriminación en colombia también hay problemas de género problemas de clase y problemas sexuales o sea digamos la orientación sexual las personas que no son heterosexuales tienen problemas en este país los que no pertenecen a las clases dominantes las clases altas tenemos problemas y el caso de las mujeres con respecto al hombre que hay una la que llama la cultura patriarcal donde el hombre los hombres los el género masculino pues tiene impera tiene mayores espacios de poder con respecto al pongan cuidado que estos cuatro o cinco elementos con el territorial son identidades entonces la discriminación va dirigida en contra de las identidades estas identidades que son las que nos dan la posibilidad de de superar las condiciones de atraso Lenis las condiciones de atraso en que en que nos mantenemos nosotros hoy el mundo escolar entonces ausencia de la cultura estudiantil los estudiantes diversos no encuentran espacio en la escuela por el hecho por el caso de la hegemonía de la cultura dominante el monolingüismo a pesar de que por ejemplo queremos construir un país bilingüe que eso lo ha planteado el ministerio de educación pero hay varios elementos a discutir allí bilingüismo español inglés o bilingüismo español una lengua indígena bilingüismo español una lengua afro afro colombiana bilingüismo una lengua la lengua de los roms ¿cuál es? porque en última instancia ese bilingüismo está digamos está como dirigido más que todo hacia el inglés y en algunos casos el francés pero no hacia darle la importancia a las lenguas que tenemos en el país y otro elemento de este problema bilingüe monolingüe es que por ejemplo en los colegios bilingües en Colombia los estudios nos han enseñado que los que los estudiantes bilingües supuestamente terminan siendo más fuertes en el inglés que en el idioma español entonces se ha encontrado que estudiantes de estos colegios que llaman bilingües son terminan deficientes con debilidades en la lengua materna entonces hay un bilingüismo monolingüismo bilingüismo monolingüismo que hay que tener ponerle cuidado la ausencia del dialecto les planteaba que el imperialismo bilingüístico impone una lengua sobre las demás pero la escuela no ha abordado la discusión del tema dialectal porque en última instancia la lengua materna ¿cuál es la lengua materna de una persona? es una pregunta que hago para darle respuesta al final la lengua materna de nosotros es de cada persona es el dialecto la lengua materna no es el español el español estándar digamos el español hay un español de España un español de México un español argentino un español colombiano pero en Colombia no hay un solo español y en Argentina hay un solo español entonces esta diversidad en el español ¿cuál es el español enseñar entonces? ¿cuál es la lengua materna entonces? la lengua materna es el dialecto que corresponde a la diversidad a las variantes que tiene la misma lengua a nivel territorial por ejemplo en Colombia tenemos 292 dialectos en la región caribe también tenemos varios a pesar de que se habla el dialecto caribeño que se llama dialecto caribeño que llaman los lingüistas en el caribe no tenemos un solo español no solo un dialecto pues mejor dicho digamos en Cartagena hablan de una forma en Barranquilla de otra en Santa Marta de otra y así por eso en la Guajira en la Guajira entonces estas diferencias hay que tenerlas en cuenta en la enseñanza de lengua estamos planteando que la enseñanza de lengua debe partir del dialecto esa es una discusión que tenemos pendiente entonces sigue la educación monocultural también en el mundo escolar hoy la educación monocultural y lo afrocolombiano termina siendo termina siendo lo monocultural termina siendo dominante pero lo afro lo afro se folcloriza quiere decir esto que cuando se va a hablar de lo afro se nos lleva a cantar a bailar a jugar somos los mejores deportistas somos los mejores bailarines pero en los otros espacios políticos económicos no estamos presentes la exclusión de la realidad afroindígena está presente en la escuela hoy la escuela es antidemocrática y antipopular lo mismo que en las casas de nosotros también son antidemocráticas el currículo todavía sigue siendo disciplinar y no un currículo inter donde dialogan las diferentes disciplinas sino que es un currículo donde enfatiza cada docente cada área termina en su isla sin dialogar con los otros la pedagogía tradicional a pesar de que se hable de pedagogía humanista que se hable de constructivismo pedagogía activa etcétera etcétera todavía sigue imperando la pedagogía tradicional la conceptualización desarticulada que es lo que viene ahora entonces atomización e instrumentación de la de la pedagogía entonces ahora pasamos ya acabamos de finalizar el objetivo número uno vamos a hablar ahora del objetivo número dos analizar las causas y las consecuencias del enrarecimiento de la pedagogía en la formación de maestros maestros y maestras ¿no? dentro de las causas encontramos en el estudio que hicimos encontramos primero conceptualización desarticulada en primer lugar los conceptos que manejamos los docentes generalmente vienen de otras áreas vienen por ejemplo de psicología vienen de sociología vienen de administración y nosotros lo que hacemos es tomarlos y seguir discutiendo seguir reproduciendo multiplicando conceptualización propuesta desde otras áreas pero esas conceptualizaciones no dialogan respecto al proceso educativo sino que cada área enfoca la educación enfoca el currículo enfoca la pedagogía según el área según los conceptos que maneja el área que no son los conceptos pedagógicos son digamos la el área trae conceptos hacia la educación pero no son construidos desde la educación desde la pedagogía desde las teorías curriculares construidas por docentes entonces en primer lugar hay una conceptualización de otras áreas que traemos a la educación y en segundo lugar esas esas conceptualizaciones no dialogan no hay diálogo entre ellos eso atomiza la educación la formación pedagógica la atomiza porque en última instancia nosotros como las teorías desde lo pedagógico terminan siendo construidas desde afuera y entonces vienen de afuera vienen hacia la la educación y de la educación hacia afuera o sea que no hay construcción dentro pero al interior de nosotros por eso los profesores somos los digamos somos el sector profesional que no estamos en las discusiones centrales hacia donde va el país hacia donde va la sociedad sino que somos marginales con respecto a los profesionales que deciden el destino del país los profesores somos los menos los que menos contribuimos como teóricos como intelectuales debido a esa atomización un tercer elemento es la subordinación de la pedagogía la pedagogía termina siendo enrarecida precisamente ocultada por ejemplo por el currículo porque uno en vez de estar pensando porque la pedagogía la pedagogía nos trata la educación por ejemplo la pedagogía estudia la educación pero debe ser un diálogo con la sociedad precisamente el diálogo del tipo de hombre de mujer que queremos formar y no aislado de la realidad social política económica del país y no encerrado en las cuatro en las cuatro paredes de la escuela y muchas veces en las cuatro paredes del aula entonces se debe a la subordinación de la pedagogía a las otras áreas y en particular el currículo entonces la pedagogía termina siendo instrumentalizada termina siendo un instrumento para responder a los intereses de otras áreas pero no no se convierte la pedagogía en un espacio para recontextualizar recontextualizar lo que pasa fuera la sociedad entonces los maestros en términos legales debemos tomar tomarnos volver hacia la pedagogía volver hacia la enseñanza porque el binomio es enseñanza aprendizaje de la didáctica también ha absorbido el concepto enseñanza y lo hemos dedicado más hacia la hacia la el aprendizaje a partir precisamente de las teorías propuestas desde la psicología entonces tenemos que replantear porque el enrarecimiento eso lleva a la poca visibilidad social del maestro al día al no diálogo social con los maestros y lo que está pasando hoy por ejemplo con el partido de gobierno que está proponiendo que nosotros que cualquier persona puede ingresar al magisterio esa es parte de la discusión que tenemos que abordar entonces las consecuencias cuáles son entonces de la de los enrarecimientos de la pedagogía en la formación de maestros primer lugar ausencia de un objetivo común una pregunta que nos une como docentes de yo soy de idioma por ejemplo Mary Ruiz es de biología que nos une con el de sociales el de naturales como proyecto educativo que nos une no hay un objetivo común cada una de las áreas es una isla y cada uno dialoga ni siquiera hay diálogo interno muchas veces en las áreas menos interáreas interdisciplina interdisciplinar entonces ausencia de esto otro elemento que la práctica docente o el simulacro de la práctica docente la práctica docente se convierte en un hacer pero no en una lo que dice Pablo Freire la praxis entre la práctica y la y la la teoría y de la práctica la teoría y de la teoría la práctica es un diálogo permanente entonces hay un simulacro de hacer por hacer pero no repensar reflexionar en torno a lo que estamos haciendo eso lleva a la imposibilidad del maestro de pensarse o sea nosotros como docentes no nos pensamos cuál es el rol de nosotros cuál es el rol el papel en la sociedad nosotros somos ciudadanos de ahí se de ahí en mi opinión surge la desesperanza del país la única esperanza en mi punto de vista en mi posición la única esperanza que tiene la sociedad colombiana los sectores empobrecidos estrato uno dos tres clase media hacia abajo somos los docentes pero si el docente no se entiende no entiende cuál es su rol en la sociedad como ciudadano antes por el contrario nos quitan ese rol de ciudadano lo que le estaba diciendo el partido de gobierno hoy quiere quitar el rol de ciudadano que la que la educación no es política la educación es política como todo lo que hace uno todo lo que hace uno es político y la educación precisamente es más política que cualquier otra porque en la educación nosotros tomamos posición los modelos pedagógicos son una toma de posición el currículo es una toma de posición porque el currículo porque excluimos unas cosas e incluimos otras las tendencias profesionalizantes o sea que hay una profesionalización pero no un profesional digamos investigador un profesional que dialogue con el resto del país un profesional que tenga una posición política lo que dice Kant por ejemplo hacer un subpúblico de la razón eso entonces las tendencias profesionalizantes estas son las consecuencias en la formación de los maestros que surge del enrarecimiento de la pedagogía entonces el objetivo 3 entonces pasamos entonces al currículo intercultural bilingüe diseño del currículo intercultural bilingüe entonces volviendo a Jairosoto Jairosoto menciona que el currículo intercultural bilingüe se concibe como aquella que además perdón la educación intercultural se concibe como aquella que además de formar sujetos bilingües con óptimas competencias comunicativas en su lengua materna y en inglés posibilita la identificación con su cultura de origen y el conocimiento de otras culturas que podría constituir valioso aporte para el mejoramiento cualitativo de su nivel de vida y de su comunidad de este modo enriquece su propia cultura en la medida que le incorpora elementos pertinentes con lo que aspira elevar el orgullo y el fomento cultural y a que le educando se oriente entre las otras culturas con seguridad y confianza en sí mismo entonces miremos como yo lo desglosee en esta tabla en las dos columnas lo que dice Jairo Soto en la educación intercultural bilingüe los rasgos esenciales serían hay que formar sujetos bilingües pero partir de sujetos monolingües que sean fuertes en su lengua que no tenga lo que dije anteriormente la formación que un bilingüismo monolingüe hacia el monolingüismo sino la fortaleza la competencia en los dos lenguajes por eso coloco sujetos bilingües en un lado y al frente sujetos monolingües o sea monolingües en las dos ¿no es cierto? monolingües bilingües entiéndame la idea competencia comunicativa debe ser competente comunicativamente la enseñanza de las lenguas hoy tal como se enfoca no posibilita el desarrollo de las competencias comunicativas es decir el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje hablar leer escribir escuchar terminamos con una debilidad si nosotros analizamos la mayoría de los docentes no escribe la mayoría de los docentes no lee y los estudios que tenemos es que por lo menos el 90% del docente que lee lee en función de preparar la clase lee en función del libro el libro de texto y el estudiante también lee o escribe solo para responderle al docente o sea no hay una decisión no hay una formación lingüística no hay una desarrollo de una competencia comunicativa de tal manera que el que el inglés perdón que la que el área la lengua lengua en este caso la lengua materna español cuál es la lengua materna está la pregunta todavía se construya se desarrolle como debe ser un tercer elemento que plantea a nosotros es de la lengua materna y el inglés o sea competente en las dos lenguas no lo que sucede hoy en Colombia los colegios bilingües de estrato 6 forman individuos que manejan más el inglés que el español terminan débiles y esas personas son las que dirigen el país y además estudian en el exterior parte del problema de que tenemos hoy es que la gente que dirige el país no conoce el país porque si estudia todo el inglés lo que está en inglés viene mostrando la cultura cuando uno estudia una lengua estudia la cultura de esa lengua y fortalecerse en el inglés implica fortalecimiento cultural y debilitamiento en la lengua materna en el español implica debilitamiento cultural entonces la clase que maneja el país tiene estas fallas no entiende el país no conoce el país estudia historia por ejemplo historia universal historia de otros países pero no historia Jair Soto plantea que el orgullo debe desarrollarse el orgullo y el fomento cultural identificación con la cultura de origen su propia cultura y mejoramiento de su nivel de vida ¿será cierto esto? ni nosotros la mayoría de los docentes hemos mejorado nuestro nivel personal simplemente logramos sobrevivir conseguir una casita conseguir muchas veces un carro comer salir pero el día que uno se gasta un millón de pesos en el mes que un profesor se gasta un millón de pesos por fuera de su presupuesto está en problemas en la otra columna encontramos las habilidades y destrezas la variación dialectal que le había dicho seguridad y confianza en sí mismo conocimiento de otras culturas y el mejoramiento cualitativo de su nivel de vida y de su comunidad ¿será posible que nosotros formemos individuos que contribuya al logramiento de su comunidad una pregunta entonces el currículo intercultural bilingües a nosotros nos implica reflexión crítica estamos reflexionando de que cómo es que la realidad escolar la realidad fuera de la escuela estar en permanente evaluación del currículo antes durante después el currículo intercultural también incluye las inteligencias múltiples tenemos como 8 según Howard Garner hay como 8 inteligencias inteligencia lingüística matemática inteligencia social inteligencia kinestésica inteligencia intrapersonal interpersonal este tipo de inteligencias ¿cómo las abordamos dentro de la escuela? la interdisciplinariedad e investigación formativa la interdisciplinariedad quiere decir que una asignatura dialogue con la otra una disciplina dialogue con la otra y romper los cercos disciplinares yo como profesor de idiomas no puedo quedarme solo hablando con los profesores de idiomas sino que también debo ir a hablar con los de matemática los de sociales los de naturales y cómo contribuimos todos a la formación integral la práctica pedagógica también debe ser replanteada porque debe ser la reflexión acción la praxis de Freire el pensamiento complejo o sea lo holístico lo digamos tiene que mirar la realidad como algo holístico como algo sistémico como algo dialéctico esa es la complejidad ¿no? y además de eso Jairo Soto nos plantea la cultura local la cultura regional y la cultura nacional ¿cómo están dialogando las tres culturas? digamos región Caribe nosotros aquí en la región Caribe la cultura en cada uno de los pueblos Barranquilla Cartagena Santa Marta en Palenque en la tierra en los los guayubes con la cultura la llamada cultura nacional que es la cultura del interior del país entonces tenemos que mirar todo eso entonces les agradezco que me hayan escuchado y ya entonces les agradezco me hayan escuchado y entonces esperemos las reacciones de los hermanos y hermanas a ver qué preguntas hay los espacios para preguntas gracias doctora Francisco Adelma Frilla por su presentación con este tema interesante y que realmente de gran interés para todos en este momento en especial en estos momentos que nosotros como universidad estamos estrenando nuestro doctorado en interculturalidad directorio de interculturalidad quedamos a la espera de las preguntas reacciones frente a esta ponencia micrófono abierto pues para quien desee participar buenos días buenos días doctora Miriam bueno muchísimas gracias gracias por permitirme estar aquí en este séptimo simposio organizado por la facultad de ciencias de la educación la universidad de magdalena interesante apuesta y felicitar al maestro Asprilla por lo que nos acaba de regalar bueno la verdad es que es interesante el hecho de plantear la interculturalidad desde diferentes contextos y lógicamente pues atendiendo a contextos específicos también donde el sujeto tenga la oportunidad de consumir los recursos de su entorno por ahí nos comentaba el maestro que acerca de unos planteamientos teóricos que hacía un autor de apellido Sayas él tiene un acercamiento al tema intercultural bastante interesante plantea la relación del mundo real y el mundo escolar considero pues que no deberían estar planteados de esa manera fragmentada yo considero consideraría un mundo real en la escuela es eso lo que realmente necesitamos no fraccionar no fraccionar el mundo escolar y mundo real bueno esa pues la forma de sentir pensar la educación desde el ser el hacer y todos esos elementos desde los que hablaba el maestro se trata de buscar ese objetivo común que se debe unir en ese diálogo teórico práctico bueno en este sentido pues hago mi intervención hay otra cosita ahora al final que le escuché al maestro Adelmo acerca de de las culturas local regional nacional él planteaba la articulación los encuentros en en esa línea pero yo me pregunto atendiendo a ese universo en el que actualmente nos encontramos y sobre todo en la época en que estamos viviendo en esta época virtual incluso desde antes que se diera este vololón virtual ya nosotros veníamos hablando de 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 todo esa todo ese tema de de globalización entonces cómo o cómo está pensado el currículo y todos esos planteamientos que él hace ya a nivel internacional bueno muchas gracias cierro micrófono claro miriam esa es la complejidad del currículo la complejidad el ser para mí la profesión más difícil es la de docente cada día me doy cuenta que es difícil ser maestro pero nosotros la nosotros en la sociedad colombiana la mayoría cree que el docente es una profesión donde todo el mundo puede llegar de ahí grave problema que tenemos en este país tenemos que repensar reflexionar en torno al valor de nuestra profesión seguimos gracias doctora gracias doctora miriam gracias doctor asprilla bueno a mí también antes de ceder la palabra permítanme tomármela me llevo a una reflexión que desde el 2016 que estoy 2015 involucrada en estos procesos de multiculturalidad de cátedra de estudios afrocolombianos de pronto no con toda la la profundidad que se debiera pero estoy en el proceso yo lo lo que he visto es que aún seguimos teniendo unos currículos homogenizados totalmente en las estrategias metodológicas los contenidos que manejamos o que se manejan en la escuela en nuestras escuelas en nuestras instituciones educativas no son diferenciadas no son diferenciadas respecto a los grupos étnicos me refiero no se tienen en cuenta las cosmovisiones como el deber ser que se propondría en un currículo intercultural bilingüe sino sino que todos estamos con eso del objetivo común todos indígenas negros blancos mestizos y el que llegue de otro grupo étnico entramos en la misma línea en la misma ruta nuestros docentes no están formados para manejar esos espacios diferenciados en su momento entendiendo la cosmovisión de cada uno de esos grupos étnicos representados en el aula sino que no queda más sino todos con lo mismo y a lo mismo es cierto somos un solo país pero debemos tener en cuenta que Colombia viene de unas raíces triécnicas y unos arraigos fuertes en cuanto a grupos étnicos que por el el manejo de los grupos hegemónicos que siempre han estado y siguen estando pues a la dirección del país hasta cuando nuestros nosotros o nuestros descendientes reaccionen más que nosotros y tomen las riendas que deben tomar en cuanto al poder se refiere con la finalidad única de visibilizar las condiciones interétnicas creo que será bastante complicado no quiere decir esto que no se deba hacer y que no se esté haciendo ya en la universidad ya ahorita le seguramente el doctor Iván nos va a ilustrar muchísimo con respecto al doctorado y esa es una gran estrategia que como alma mater la universidad está poniendo al servicio a los colombianos para llegar a eso doctora espilla para que los maestros que se forman allí y lleguen a nuestras escuelas ya tengan esos elementos conceptuales esa claridad y amplitud conceptual de poder manejar esas diferentes cosmovisiones y no hacer lo que está pasando ahora que nos llegan estudiantes indígenas en institución educativa tenemos estudiantes indígenas en la básica primaria y en la básica secundaria y allí el docente le explica le da el tema igual que a los demás niños confundiéndole precisamente todo ese saber ancestral que ya el niño trae el niño indígena trae por un ejemplo cuando se habla de los recursos naturales que hablamos de las condiciones bióticas y abióticas del biotopo y la biocenosis entonces nosotros en el biotopo metemos al suelo como condición fisico-química para que genere vida y digamos genere las condiciones para que la vida se mantenga pero para el niño indígena y para nuestros hermanos mayores el suelo no es biotopo el suelo es un ser vivo entonces mira nomás allí la contradicción mira allí nomás la problemática que generamos los docentes que no estamos que no estamos preparados en Colombia para manejar las diferentes conmovisiones a los que nos vemos abordados en nuestras instituciones educativas entonces a mí se me ocurre definitivamente y desde hace algún tiempo pues se está rondando aquí no hay más sino una generar toda una disrupción en la en la educación que nos lleve a nivel país inclusive a un cambio de modelo educativo y lógicamente desde las escuelas promover todos esos cambios pero para que la escuela promueva los cambios hay que ayudar al maestro a ese cambio de pensamiento con respecto a la multiculturalidad con respecto a la a la cosmovisión de los diferentes grupos étnicos que pueda tener en ese mundo real que dice la doctora Miriam que yo lo considero la escuela el aula donde como espacio de interacción de estas cosmovisiones bueno muchas gracias seguimos con el micrófono abierto excelente apreciación excelente muy buena apreciación gracias bueno muchas gracias esa es la amiga esa es la biología desde la biología muchas gracias a todos los participantes de verdad que estamos muy agradecidos desde la universidad del magdalena por su acompañamiento por su presencia por su participación en este simposio esperamos que tengan un resto de día muy feliz y por supuesto que sigan conectados con nosotros porque en la tarde tendremos mucho más de este simposio que organiza la universidad del magdalena muchas gracias hola hola disculpa un momento ¿puedo decir algo? claro que sí por ahí leí en el chat unos comentarios interesantes unas inquietudes de Lorena Machado y creo que Diego Naranjo si puede ser tan amable y le dan esta aventura ok Diego Naranjo dice me dijo Diego Naranjo a Lorena Machado doctor Francisco con todo lo dicho por usted ¿qué se puede hacer desde el currículo para que nuestra labor como docente sea más valorada sea mejor visualizada ya que desde nuestro ámbito como docentes de preescolar esta es una labor menospreciada? claro mira para Lorena gracias por la pregunta es una pregunta interesante precisamente el docente tiene que convertirse en un profesional en un profesional en un intelectual ¿qué es un intelectual? un intelectual es aquel que toma posición en el país aquel que hace uso público de la razón como dice Emanuel Kant que hace uso público de la razón entonces los docentes no podemos seguir enclaustrados en las cuatro paredes de la institución y de la y del aula sino que tenemos que salir a la sociedad como ciudadanos mientras no participemos en la realidad social en los movimientos sociales en los movimientos políticos porque la educación es política y como tal implica toma de posición liberal conservadora de izquierda derecha de cualquier sector pero una posición y el debate público el diálogo lo que dice Pablo Freire la dialogicidad que es necesaria pues para que haya educación real la humanización digamos desde la construcción del currículo como hacerlo con la participación del estudiantado que es el ideal me parece que nosotros en primer lugar los docentes no hacemos el currículo en segundo la escuela lo manda a hacer muchas escuelas mandan a hacer el currículo y no hay evaluación curricular que nos permita participar y que lo que nosotros decimos quede inmerso dentro de las decisiones que se toman en las instituciones entonces es una toma de posición política como ciudadano ¿no? hacer ciudadanos eso es lo que yo planteo y además la identidad tomar identidad como docente y la identidad como en la profesión en la profesión de cada uno gracias bien aquí disculpa aquí está Álvaro del Carmen que dice ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer para que el futuro sea un espacio de empoderamiento de las comunidades sin discriminaciones? bueno el ideal de país este país por ejemplo multietrínico y multicultural se planteó hace ¿cuánto? 20 estamos en 2010 29 años ¿no? 91 hasta ahora 29 años había una realidad antes de 1991 que era monocultural ahora hay una realidad pluriétnica y multicultural eso implica que todas las instituciones del país se comprometan en construir un país pluriétnico y multicultural lo que pasa es que la ley prácticamente deja como responsables de hacer este país pluriétnico y multicultural a los grupos étnicos pero no hay compromiso de los otros sectores sociales hay más preponderancia de los intereses políticos coyunturales que la realidad que necesita el país además la interculturalidad es un ideal la intercultural no existe es un ideal del país que hay que llegar allá pero si no si todos los sectores sociales todas las instituciones no nos ponemos a tono a discutir el tema abrir el debate y no se quede encerrado y que sea un problema de país esa es la gran debilidad que tiene este proyecto intercultural que es de unos pocos interés de unos pocos que no logran influir además en la información en la toma de decisión en la parte política económica entonces eso dificulta llegar a llevar a cabo este proyecto la doctora benenice gracias doctor la doctora benenice villalba dice que considera hace falta para los currículos que se enseñan que se diseñan para la infancia bueno en primer lugar hay que repensar pensar la sociedad primero porque el currículo es digamos relaciona el mundo de la vida el mundo real con el mundo de la escuela el currículo es un puente entonces para que qué tipo de niño qué tipo de niño tenemos hoy y qué tipo de niño niña joven queremos formar a 20 años 30 años entonces hay que pensar cuáles son las debilidades que hay hoy en la sociedad y ese diálogo llevarlo a la escuela de tal manera que la escuela responda a la realidad social a la realidad de la niñez y no a la realidad política es que la sociedad colombiana responde a los intereses políticos que no son los intereses de la sociedad ahí está el problema entonces cada uno de los docentes cuando muchos pertenecen a un partido político pero nosotros formamos miren lo que la idea que yo he ido construyendo nosotros los docentes debemos ser los verdaderos políticos porque el político responde a un sector de la sociedad digamos los conservadores defienden un sector de la sociedad los liberales responden a un sector de la sociedad los de izquierda responden a un sector de la sociedad los comunistas responden a un sector digamos son sectores de poder pero el poder social hay que formarlo digamos desde la educación entonces los profesores debemos asumir el rol de formadores de los ciudadanos para la sociedad porque los partidos como les digo con lo mismo que las iglesias cada iglesia forma sus seguidores cada sector político forma sus seguidores entonces los educadores somos los que debemos formar los seguidores de la sociedad entiéndeme la idea la sociedad necesita un tipo de profesional un tipo de ciudadano que piense el país que piense la sociedad no que piense desde el partido que piense desde el grupo religioso si hay que pertenecer a un grupo religioso a un grupo político no estoy diciendo eso cada profesor pertenece a su grupo político eso es pero yo no estoy formando personas para mi grupo político yo estoy formando político en el sentido de la palabra sentido amplio de la palabra de tal manera que cada uno entienda el rol y ese es parte del problema que tenemos cada uno cuando mucho entiende su asignatura cuando mucho y muchos no entienden ni siquiera la asignatura entonces hay un grave problema hay un divorcio entre el ser docente la asignatura de uno porque es muy complejo ser docente mejor dicho gracias doctora frilla y por último tenemos aquí una pregunta de diego naranjo que opinión tiene de la educación estandarizada específicamente de los dba y las competencias básicas que propone el men pues claro estas propuestas del men son contrarias a lo que estamos hablando nosotros aquí porque en última instancia el men ha propuesto unas políticas unos lineamientos que no responden a lo que se plantó en la filosofía de la constitución del 91 desde lo plurientico y multicultural que es hasta llegar a la interculturalidad entonces los dba de derechos básicos de aprendizaje los lineamientos que se están planteando posteriormente son contrarios entonces el men juega a la doble en el sentido que saca unos documentos unos lineamientos que promueve y reconoce la diversidad étnica pero en la práctica expide otros documentos que contradicen lo anterior entonces desde esa perspectiva estamos contrarios y no entendemos bueno mejor dicho entendemos lo que dice el ministerio porque está respondiendo a sus intereses pero no responde a los intereses del país que es lo que nosotros queremos plantear en lo que estamos diciendo hoy damos gracias doctor Francisco damos las gracias a usted a sus respuestas a la interpretación de las preguntas realizadas esperamos que los asistentes hayan quedado complacidos o al menos que les haya quedado la duda racional para seguir indagando investigando y poder intervenir en sus espacios multiculturales muchísimas gracias a todos y feliz tarde gracias gracias hasta luego hasta luego